De acuerdo a varios estudios de mercado, el P60 Pro de Huawei es el cuarto smartphone gama alta o gama premium más vendido en el mercado. Te estoy hablando de smartphones que superan fácilmente los $950 dólares. En una investigación de mercado de Canalys, comparte los datos del segundo trimestre de 2023. El top 10 de ventas actual es el siguiente. Primer lugar, iPhone 14 Pro Max. Segundo, iPhone 14 Pro. Tercero, iPhone 14. Cuarto lugar, P60 Pro. Quinto lugar, iPhone 13. Sexto lugar, Xiaomi 13. Séptimo lugar, Honor 90 Pro. Octavo lugar, Oppo Find X6. Noveno lugar, iPhone 14. Y en décimo lugar, el Mate 50 Pro. Entre estos, Huawei ocupa el cuarto lugar después de la serie iPhone 14, que es la única compañía que se encuentra entre los cinco primeros. Sin embargo, Xiaomi y otros también ya están en el top 10, incluido por supuesto, y es muy destacable, el Mate 50 Pro. Canalys señala que la venta de smartphones ha disminuido 5% con referencia al año pasado, a 64.3 millones de unidades. La investigación también menciona que los compradores de smartphones están cada vez más dispuestos a comprar productos de alta calidad. Los últimos estados reflejan en el informe que el precio de venta promedio de los smartphones se ha incrementado este año a una referencia de más de 450 dólares. Y en los próximos trimestres se espera que esta cifra se aumente aún más. El P60 Pro es el único smartphone que no tiene acceso nativo a la red 5G, junto con su contraparte el Mate 50 Pro. En medio de todas estas limitaciones a la red, Huawei está vendiendo extraordinariamente bien estos smartphones contra competidores que tienen cadenas de suministro y a su disposición la red 5G. La principal atracción es su diseño único, su mejor software y potentes tecnologías de cámara. IDC también informa que la compañía es el segundo mayor vendedor de smartphones premium durante el segundo trimestre de este año, a pesar de tener varios desafíos aún en la cadena de suministro. El fabricante de tecnología sigue yendo en contra de todas las tendencias que apuntaban tras los vetos y restricciones de Estados Unidos. Esta cuarta clasificación del P60 Pro en la venta mundial de smartphones de gama premium muestra que los esfuerzos están dando absolutamente todos los frutos. Después de un año de su anuncio oficial, Huawei está lanzando finalmente ya la actualización de software estable AMUI 13 para varios smartphones de forma global. Esta actualización llega en medio de que la compañía solamente ha nominado de inicio a 11 smartphones para este plan de actualización AMUI 13. La actualización estable actual de AMUI 13 se ha detectado hace algunas horas en Alemania con la versión de compilación 13.0.0.237. La actualización pesa 6 GB de descarga. Este nuevo software se está lanzando primeramente para el P50 Pro, pero la expansión también se estará llevando a cabo en el primer lote de dispositivos. Huawei comenzó a probar AMUI 13 para el Mate XS2, P50 Pocket y Mate 40 Pro en Europa. Aún así, puede llevar algún tiempo reflejar toda esta actualización en todas las regiones. Te sugiero que revises la actualización de software de forma manual. Si esto no te funciona, entonces debes esperar a que aparezca la notificación en tu smartphone. AMUI 13 viene con una variedad de características nuevas sobre AMUI 12. Incluye carpetas inteligentes completamente nuevas que le permite personalizar carpetas grandes y ahora puedes modificar la carpeta en tres diseños más. En varias filtraciones el día de hoy, se ha explicado que Huawei está probando un procesador alta gama que tiene conectividad 5G, que tiene un poder equivalente a cualquier procesador gama premium de la actualidad. Actualmente el nombre de este procesador no se ha revelado. El smartphone en el cual se está probando, se han detectado muchos sistemas de disipación de calor, una gran área de metal y una cámara de vapor. La parte de este discurso nos lleva a las recientes filtraciones de las imágenes de un P60. La compañía ha instalado una gran área de metal en la parte inferior, que parece una inclusión estética junto con la parte superior separada. La disipación mejorada de calor podría colocarse debido a los nuevos procesadores. Además, la banda 5G separada genera mucho calor dentro de los smartphones. De momento, se desconoce totalmente cuál es la arquitectura y tecnología de este nuevo procesador de Huawei, y también su diseño de disipación de calor para los smartphones de Huawei. Huawei se vio obligado a vender smartphones 4G desde el año 2021, lo que se debe a las restricciones impuestas de Estados Unidos. Pero varios informes de Reuters y Nikkei Asia revelan que Huawei ya está trabajando en varios procesadores 5G, y la compañía está recibiendo ayuda de socios de la industria china para lanzar nuevos procesadores y nuevos smartphones con conectividad nativa 5G. Huawei ha negado el lanzamiento de estos nuevos procesadores o un nuevo smartphone con esta tecnología. Por lo tanto, debemos esperar al anuncio de la serie Mate 60 Pro para que se despejen todas las dudas. La serie Mate 60 está totalmente lista para su lanzamiento y la compañía distribuirá un prototipo de este alta gama la próxima semana. Se dice que la versión de producción de la serie Mate 60 tendrá una diferencia en cámara y fotografía en comparación con el modelo comercial. El dispositivo prototipo de la serie Mate 60 no refleja el terminado en los materiales ni el diseño por completo, ya que se enfoca en aspectos clave. El smartphone prototipo se va a usar para pruebas internas y para pruebas de minoristas fuera de línea. Esta revelación de la serie Mate 60 muestra que el smartphone tiene un sistema de dos colores en la parte posterior. Esto incluye un material forestal en la parte superior e inferior que puede estar usado por metal. La cámara trasera es circular y contiene tres lentes. Esta nueva disposición de la cámara y el dispositivo filtrado anteriormente se trata del Mate 60 estándar. Anteriormente ya se había hablado de la nueva disposición en pantalla con la isla inteligente. Esto es similar al iPhone 14 pero con distintas optimizaciones hechas totalmente por Huawei. En términos de apariencia habrá un recorte en forma de píldora en la parte superior del display que alberga una cámara selfie y un sistema de reconocimiento facial en tercera dimensión. Huawei presentó la versión del sistema operativo HarmonyOS 4 y hay nuevas funciones que pueden admitir la funcionalidad interna en la muesca, como mejores animaciones e interacciones alrededor del recorte. Huawei siempre ha sido líder en tecnologías de cámara, a pesar de tener problemas en la cadena de suministro. Asimismo, múltiples informes nos señalan que la serie Mate 60 podría ser la bandera de salida nuevamente para volver a vender smartphones con tecnología 5G incorporada de forma nativa. Esto se sabrá en los próximos días, tentativamente en el mes de septiembre. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!